¿Quieres grabar? ¿Vamos? ¿Tienes el micro? Una reunión España-Reino Unido-Comisión para avanzar lo más posible en esa zona de prosperidad compartida para todo el campo de Gibraltar. Acudo, como España lleva negociando desde los primeros momentos del Brexit, con espíritu constructivo. Y también espero que la parte británica mantenga el espíritu constructivo que hemos constatado a lo largo de este proceso y muy especialmente en estas últimas semanas donde hemos empezado a acercar posiciones sobre temas que quedaban pendientes. Voy a mantener ahora una reunión preparatoria con el vicepresidente de la Comisión, Maros Seskovich, que como saben es la persona encargada de todo lo que toca a la negociación Unión Europea-Reino Unido en materia del Brexit y posteriormente tendremos ya el encuentro con la delegación británica encabezada por mi colega David Cameron, con el que ya he tenido otras ocasiones de encontrarme en otros momentos, no tan formalmente como lo vamos a hacer hoy, para hablar sobre este tema. Al terminar la reunión, por supuesto, volveré a tener un encuentro con todos ustedes y les daré cumplida cuenta de cómo han avanzado las negociaciones, pero insisto, nosotros acudimos, como hemos hecho hasta ahora, con espíritu constructivo. Esperamos que la parte británica lo mantenga también. Tenemos una extraordinaria sintonía con la Comisión y vamos a intentar avanzar a lo largo del día en todos los puntos que quedan pendientes para que ese acuerdo sea una realidad lo antes posible. Muchas gracias. Gracias.